Revelan secreto de una tribu para prolongar la vida, tienen presión arterial de un niño adulto mayor. Una tribu perteneciente al Amazonas, en la jungla de la frontera de Brasil y Venezuela. Ha derribado una de las premisas más difundidas por los cardiólogos, la correlación entre la edad y la presión arterial. Un grupo de indígenas fue fuente para revelar un secreto que al menos en este caso ayuda a prolongar la vida y cuya consecuencia más destacada por el análisis es que los ancianos de la comunidad mantienen la presión arterial de un niño. Así lo informa Hama Cardiology, donde detallan que un estudio analizó la presión sanguínea de 72 y 83 representantes de dos tribus diferentes, pero vecinas en el Amazonas. El primer grupo lleva por nombre Yanomani y su dieta está compuesta por frutas y fibra. Ya que viven casi de manera exclusiva de la caza y la recolección de alimentos. Por esto, consumen muy poca sal y grasas. En tanto, la segunda comunidad, llamada Yequana, lleva una vida más cercana al resto de la civilización y, por lo mismo, su dieta contiene incluso alimentos procesados. Tras los análisis, el estudio concluyó que los Yanomani presentaron una presión con parámetros invariables en individuos de distintas edades, niños o ancianos. En tanto, las conclusiones sobre los estudios a los Yequana arrojaron datos variables según la edad de los integrantes de la comunidad. Este tipo de resultados son los que comúnmente son parte de los ejemplos de los cardiólogos para confirmar la teoría de que a mayor edad, mayor presión arterial. Ya con los resultados en la mesa, los responsables del estudio concluyeron que el secreto para prolongar la vida estaría en una dieta y un estilo de vida sanos, como el de los Yanomani.